¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchufadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Buen show! ¡Wow! Hasta la suegra la metieron en esta canción. Señoras y señores, esto es de que hace un par de días había un tipo como un rótulo de esos que en Miami, de esos con un avión. Un campar. Como un volante, ¿no? Donde decía que ella era mucha loba para tipos como tú. Entonces la gente empezó... Espérate, alguien contrató entonces un avión. Y es de esos que como que dan un anuncio, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Una sábana. Como preparanda. Como preparanda. Ok, esto fue hace un par de días. Hace un par de días. ¿Y qué decía el letrero? Entonces, soy mucha loba para alguien como tú. Así nada más. Ajá, entonces, loba, la gente empezó a especular. ¿Quién era? ¿Quién era? La loba, güey. El éxito de Shakira. Una de los éxitos más grandes de Shakira. Ok. En Miami pasó esta propaganda. ¿Y por qué en Miami? Aquí es porque vive allá ella. Pues sí, es su casa. Él vive allá, ¿no? Ella vive en Barcelona. No, pero también vive en Miami. Pero él está en el equipo de fútbol ese, ¿no? No, acuérdate que hace retiro. Él no está jugando ahorita. Que yo sé, pero no está jugando. Pero también recuerda que ella tiene una casa en Miami. Me imagino que pues ahí lo quiso lanzar. Ok. Unos guay. El caso está de que ella misma, como al siguiente día, ella pone la historia. Es que sabes qué pasa, Shakira lanza muchos mensajes subliminales. Y así la extraña. De hecho, en la canción, no esa que acaba de salir hace 14 horas, sino la que salió hace ya algunos mesecillos con Ozuna. Ay, esa canción. Y puso su corazón. Que se llama Monotonía. Ajá. Y pone su corazón al final. ¿Qué mensaje traía? En una cajita y lo laquea. No, cajita no. Caja fuerte. Sí, güey. Entonces, él lanza muchos mensajes subliminales. Salió un vato vestido. Como piqué, salió vestido con la misma ropa en el video donde lo presentó, que se llama Me enamoré, ¿no? Me enamoré. Y dice de las diferencias de edades y todo el rollo. De ti como aquel niño que se enamora del juguete caro. ¿Así? Esa rola. No, feo. Me enamoré. No, tú estás hablando de los pasteles verdes. Vente al 2023, güey, acá con Shakira. ¿Y luego, Carlita? ¿Qué? Pues resulta ser de que, como saben que... Como saben de que, pues, Shakira ya la... Todo el mundo sabe que este hombre le puso el cuerno. El padre de sus dos hijos. A ver, para los que no sabemos cuál es el contexto detrás de todo esto. El contexto de todo esto es de que, pues, la mujer, ¿sabes qué? Está dolida. ¿A quién no le han puesto el cuerno? ¿A quién no? ¿Le pusieron el cuerno a Shakira? Le pusieron el cuerno. ¿Con quién? No, es un secreto. Una más jovencita, ¿no? Una más jovencita. Se dice que esta muchacha Clara, de nombre Clara Chías, si me equivoco el apellido, ella supuestamente trabajaba en una de las empresas de Piqué, porque aunque Piqué era futbolista y todo, él tenía varias empresas donde él... Es que ya no sobra negocios. Ganan tanto dinero que tienen que... Y ahorita no saben qué invertir el dinero. Bueno, ando buscando un negocio. ¿Qué tal si inviertes, no sé, en un champú que te mate los piojos, güey? ¿Qué tal los... No, no, ya sé, güey. No, no, ya tengo un suami. Pues, supuestamente, esta chavita tiene como 22, 24 años. Ok. Recordemos que Piqué también está en sus 30, early 30, si no me equivoco, tiene como 34. Es 10 años menor que Shakira. Right. ¿Eh? Sí. ¿Cuántos tienen Shakira? ¿40 qué? 40 equivule, güey. Hoy se ve bien, ¿y la cara? La edad de Shakira, si no me equivoco, pues sí, güey, que ya quisiéramos todos ver la edad de Shakira. Shakira se ve igualita que como cuando comenzó, güey. Sí, güey, mi respeto. Busca un video de Shakira de hace 20 años, se ve igual. ¿Qué impacto con el diablo? So, Piqué tiene 35, Shakira tiene 45. Vale, se mira bien buena. 10 años, Carlita. Ya, 10 años. Entonces, a todo esto, empieza el mitote de a pensar la gente de quién es este mensaje. Pues que lanza la rola. Ajá. Last night. Lleva 14, 15 horas la rola que se lanzó. Hasta ahorita, 14 horas. ¿Cuántos millones de views? Número uno, Trending for Music en redes sociales. Lleva en 14 horas 28 millones de reproducciones. Deja el ego refresh porque en peligro ya lleva 29. Más de 20 países. ¿Eh? Sí. Más de 20 países es número uno ahorita. Con tipos como tú, ¿no? Sí, para tipos como tú. Ah, para tipos como tú. Ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Ah, ok, muy bien. Maybe aquel, ya le he dicho, ¿sabes qué? Hay que ir a las cosas por la parte. Sí. No. No creo. No creo. ¿Tú sabes cuánto le sobran a ese vato? ¿Y eso qué es, Shakira, baby? Pero morra más joven y le sobran. No, yo creo que eso la toqué a Kira. Yo creo que simplemente quiere establecer que... Que jamás se te ocurra que tu perra vía volviera a regresar a buscárme. Ey, cálmate. Tienen hijos, tienen hijos, tienen hijos, tú. Perra vía. Cálmate, carlita, cálmate. ¿Qué traes tú? Digo, también hay niveles. El de anthem right now, baby. También hay niveles. Shakira le canta a Piqué, Carla al mecánico del amor. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Qué dijo ahí? Tanto que te la dabas de campeón. Ajá. Y cuando te necesitaba, diste tu peor versión. ¡Uh! ¿Qué es el colchón? ¿Eh? Pero espérate. ¿Qué le habrá hecho, güey? Pero espérame. Cuando ya lo ocupaba. Está muy adolorida. Incluye palabritas. Te digo, es que... De campeón. Shakira es una genia. Ella es compositora. Es compositora. Es compositora. Entonces, mete, mete palabritas y mensajes subliminales. Campeona. Piqué es campeón del mundo con España. Ah, that's right. Y de muchas otras copas. Con la Liga Europea. Sí, con el Barcelona. Ganó. Entonces, incluir la palabra campeón. Tanto que la ves de campeón. Es incluir y encerrar en una sola palabra. Y ahí no ganó. Lo que era piqué. O sea, el fútbol y todo el rollo. ¿Qué dijo? Sorry, baby. Hace un rato que yo debí votar ese gato. ¡Ay, hijo de la frenada! ¿Por qué gato? ¿Por los ojos claros, güey? ¿Por los ojos claros? Hay que ser claros que es lesbiones. A un hombre no hay nada más que le moleste que una mujer sea más poderosa, famosa y popular que él. Él tiene dinero también. No, tiene. Pero no tiene Shakira. Insisto que esa palabra gato ha de ser algo también relacionado. De los ojitos bonitos que tiene él. Ojos o algún gato que tiene en casa. O a lo mejor así le decía mi gatito. Uno nunca sabe. Está dolorido, Shakira. Está dolorida. Está con lo mismo. Dolor. ¡Ay, te quede grande! ¡Ay, pa' tipos como tú! Esa frase se la pidió a Paquita, la del barrio. Cuando empiezan a insultar. Es porque están doloridas. Están dolidas. Por eso estás con una tipa como tú. Dice, una loba como yo no está pa' novatos. A ver, a ver. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Sí. Y lo repite, no está pa' tipos como tú. Y las pa' jueves se emocionan. ¡Ay, sí! Te quedo grande. A ti te quedé grande. Y por eso estás con una igualita que tú. Una joven igual que él. Es lo que se refiere. Una joven, sí. En una de sus mismos niveles. Porque Shakira ya está cuarentona. En una de sus mismos niveles. Y Piqueta joven dijo, por eso estás con una tipa como tú. Que se consiga alguien de su edad. Alguien cincuentón. Esto está pa' que te mortifique. ¿Y qué? Pero porque es así. Mastique y trague, trague y mastique. No, y lo está preparando. Fíjate lo que está preparando como escritora. Para que algo que rime con Ike. ¿Qué rimará con Ike? Pues sí. Pique. Y dijo, pique. Listen, yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón, que te salpique. Pique. Y salpique. Y pique. Me dejaste de vecina a la suegra. Oh my God. Yo no sé. Me dejaste de vecina a la suegra. Porque vivían en España. Entonces yo creo que vivían en la misma neighborhood de vecina. Hace poco, si no me equivoco, en los holidays, menos de hace dos semanas, se miró que... Disfrutas el chisme, ¿verdad, Carla? Me ganas del veneno, güey. Se miró que Clara, la novia de Pique, venía al lado de la mamá, que estaban como comiendo, estaban de vacaciones. El caso es de que se captura a los padres de Pique. Esta niña. ¿Para cuándo hables de ti? Esta niña. A los padres de Pique, con esta chava, con la Clara. Con esta niña. Y estaba Pique ahí también. Con mi hija. Andaban como de vacaciones los cuatro o algo, güey. Con la plebita, ¿verdad? Con la plebita. Pues con la chava, con la muchacha. Y doña Shakira se enojó. Podría ser tu hija y tu nieta. Y la mamá ahí andaba, güey. Ahí andaba la suegra, güey. La mamá tiene que apoyar al hijo. Entonces dice, me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Recuerda que Shakira, pues supuestamente, de millones de dólares en Europa con Hacienda. Exacto. O sea, por invasión de impuestos, según. No, invasión no. Evasión. Evasión de impuestos. Invasión de los marciales. Ay, carita. Y dice, ¿te creíste? No puede tener una buena. ¿Qué me diste? No, 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 no. Ah, ¿todavía no? Espérate. Dijo que este año era su año, pero la sigue regando. Diario mínimo tres veces. Lo dijo sin embargo. Es que no quitarnos la costumbre, muchachos. Sí, sí, claro. Dice, ¿te creíste que me heriste y me volviste más dura? Las mujeres ya no lloran. Las mujeres factura. Y se escucha un chichín. Chichín, she making money, baby. ¿Sabes qué pasa? Desde que salió el escándalo de que se habían dejado, mínimo ya van tres canciones que le dedican. ¿Cuántos millones no le ha dado? Shakira, la de monotonía. Para él. La otra con Maluma. No, fue con este Raúl Alejandro. Ah, con Raúl Alejandro. Esa fue la primera. Esa fue la primera donde empezó todo. Y luego con la de este... Fue con la de Ozuna, la segunda. Ozuna y luego esta. Y esta. Güey, y esta está, te digo, número uno, trending en música. Veintiocho millones de reproducciones. ¿Ustedes saben cuánto dinero le va a llegar a Shakira? Que ella es dueña de la letra de esa canción. Güey. En esa rola incluye a Piqué. Y sin encuerarse como muchachas en OnlyFans. Sin enseñar así como... En esa rola incluye a Piqué, incluye a la suegra y incluye a la chava. A la morrita. A la muchacha. A la jovencita. A la chiquilla. A la que le quito al marido. Ah, sí, a la morrilla, pues, la plebita. La que viene ese... Güey, pero también qué valor meterte. Es que está dolorida la señora. Meterte con el marido de Shakira, güey. Esa familia del mundo. La doña. Esa doña está dolorida. Como sea, como sea. Es que una plebita. ¡Vamos, güey, la doña! Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo. Donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Puro show, pañete! Hay un vato. Se le olvida este güey. Que viajó del pasado al futuro. Del pasado al futuro. ¿A qué año exactamente? Al dos mil seiscientos setenta y uno. Y el güey, cuando regresó, se hizo tiktokero. Al dos mil seiscientos setenta y uno. Sí. Ajá. No, son cientos... ¿Cuántos? Cien. Quinientos. No, seiscientos años en el futuro, güey. Sí, seiscientos. Seiscientos y pelos. Y dice... Ajá. Porque él viajó el año pasado. Entonces, dice... Les voy a decir lo que vi más cercano a lo que está pasando ahorita. En el dos mil seiscientos. En este año, en el dos mil veintitrés, dice... Que el vato vio que una raza alienígena, una raza destructora, maligna, llamada a los grises, que supuestamente ya están aquí en la tierra, güey. Que esos güeyes van a ser un desmadre y van a tratar de acabar con toda la humanidad aquí en la tierra. ¿Qué neta? Güey, güey. ¿Qué rollo? El vato, el vato lo dice con tanta seguridad que tiene ya ciento veintinueve mil seguidores en TikTok. Y el vato, el vato lo trató un psicólogo. Lo metieron a una máquina, ese detector de mentiras. Y no le descubrieron que está echando piña. ¿En serio? Oh, my God. El vato dice que él tiene un aparato en el que viaja, que es como una aspiradora de esas grandotas, industrial. Y que él se mete así al lado de la aspiradora, se sienta al lado de la aspiradora y que la prende y viaja al futuro. ¿A través de una aspiradora? Sí, de una aspiradora. No, es decir la marca, porque son de esas fuertes, industriales. Entonces dice el vato que él con esa aspiradora la prende y se va. ¿En serio? Güey, quinientos años al dos mil qué? Dos mil seiscientos setenta y uno. ¡Wow! Es de unos años. Dice que va a caer un meteorito, este año va a caer un meteorito, no muy grande. Sí. En febrero unos morros van a descubrir cómo activar el hoyo negro. ¿Cómo? No, 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 sí que unos morros, unos morros científicos van a descubrir. ¿En este año? Sí, cómo activar un hoyo negro para poder viajar más fácil, güey. ¿Al futuro o al pasado? ¿A través de los hoyos negros? A través del hoyo. A través del hoyo negro. ¿Solo hay uno? Entonces, dijo que van a ser, vamos a ser pocos los que van a rescatar los estatales. Porque ellos van a decidir, van a decir, estos nos convienen, hay que mantenerlos vivos. Pocos hombres, es un puñado de hombres nomás, y unas cuantas mujeres. ¿Qué? ¿Neta? ¿Por qué son unas cuantas mujeres? Pa' que barran y limpien todo el cochinero, carajo. Sí, tú. Y en eso viene incluida la Carla. Sí, tu mamá también va a ir conmigo. Para nada. ¿Esta pa' qué? Para mucho, don Tehera, para mucho. Jueves de Retrojueves, supongamos que tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo. En la máquina. Hasta la edad de 13 años. ¿Qué le dirías a ese jovencito? ¿Qué le dirías? A uno mismo. A esa jovencita, a ti mismo. ¿Qué te dirías? A ti mismo. 1-8-55-3-70-31-00. Tú, feo, a los 13 años. ¿Te acuerdas cuando tenías 13 años? Claro, güey. ¿Qué siglo fue? Fue el niño todo sucio. Fue en 1722. No, güey, ¿sabes qué? El rey asuro estaba en poder. ¿Sabes qué? Yo me hubiera aconsejado yo a mí mismo. Ahorita viajas al pasado. ¿Qué te aconsejas? ¿Y me aconsejo? Ve a la escuela, sé a alguien, para que no termines hablando estupideces en una radio. ¿Bien pagado? ¿Bien pagado? Eso sí. Qué bueno que no va a viajar, porque si no, imagínate que termina en una fábrica ganando el mínimo. Ay, no. Mejor así me pagan bien por las estupideces. Sí. Ella, la pagada. Y la gente dice, ¿a poco te pagan? Si vieran el cheque. Hasta yo me digo, ¿a poco sí me lo merezco? Ay, qué estúpida. Sí es cierto que en aquellos entonces, ahí en Juárez, andabas en las maquilas con unos pantalones bien apretaditos. Uy, papá. Sí es cierto. Nomás esperando a la rutera. Los bell bottom pads. O quien me diera raíces. ¿Tú usas bell bottom pads? Usaba el acampanado, pero apretado de arriba. ¡Y! Me quedaban tan bonitos. Pero sin nalgas, ¿cómo te quedaba bonito? Por eso. Imagínate lo que habla. Es muy precioso. Pantalones apretados, acampanados. Ahí va el feo caminando por todas las... En los sesentas, más o menos, por todas las... Ahí en Juárez, en todas las maquilas. Por la Juárez. En perra. No. Esa es una. En ese tiempo andaba de moda. Fever night, Fever night. Fever night. La de Yotra Volta. ¿Cómo se llama esa? ¿Yotra Volta? No. No. Güey. I don't know. ¿Sabes cómo le decía la Alfe? La apretadita. La cantinflora. Shh, shh, shh. Güey, se me miraban bien las nalguitas, güey. Adiós, apretadita. Y ahí va el feo entre maquilas y maquilas. Hola, muchachos. Ah, ya llegué. La General Electric. La General Electric. La Maquilas. Jueves de retrojueves. Supongamos que pudieras viajar al pasado. Qué chido. ¿Qué te dirías tú mismo a los 13 añitos de edad? Tenemos a Charly. Hola, Charly. ¿Qué pasó? Si tuvieras la posibilidad de viajar al pasado, 13 añitos de edad. Ay, Charly. Y darte un consejo. ¿Qué te dirías, Charly? ¿Para qué voy a la escuela, a la secundaria? ¿Qué? Porque yo que ya soy trailero. A esa edad. No me digas. Y mi jefe me mandó a la escuela. A los 14 años. 13, 14. A los 13 años. 13, 13 años, sí. Bueno, me salí con la vía. Ya tengo 25 años de trailero recorriendo todos los Estados Unidos. ¿Es dueño de tu empresa o de tus trailers? Sí. Sí, sí. Ay, a ver. Tengo mi propia empresa. ¿Te hubiera gustado estudiar más, Charly? Fíjate que sí. Ahorita le digo a mis hijas que me arrepiento de haber no ido al college, de haber terminado. Yo creo que estar en la universidad porque es muy necesario hoy en día. Exacto. Sí. La verdad. Sí, no. A mí no. Te ayuda a tener más oportunidades y tienes más tacto del mundo y de sacrificios porque eso se trata, pero no quiere decir que tienes que ir al college para ser alguien. Para ser alguien. Vamos a mi compita el Cheque. Hola, Cheque. Hola, Cheque. Saludos, compadre. Si pudieras viajar en el pasado, cuando tenías 13 años, ¿qué te dirías a ti mismo, Cheque? No, carnal, pues yo me diría que tumbara todo lo que se me pusiera enfrente y no me juntara, carnal. ¿A qué edad te juntaste, güey? A los 15. ¿15 a los 15? No, güey, muy chiquillo. Muchos así, Paz. Güey, era un niño, güey. Wow. Menor. A los 16. Wow. Otro a los 17 y de ahí para allá valió maíz. Ay, no me digas, Cheque. ¿Y sigues casado con la misma o se dejaron, se divorciaron? No, ya la dejé, carnal, me agarré. I upgraded, homie. ¿Cómo a qué edad se separaron? A otra chola. No, 10 años después. Ya, a los 25. Ah, yeah. 25. ¿Por qué te hiciste eso? ¿Por qué? Oh, my God. Oye, Cheque, ¿y te volviste a casar o sigues solterón o qué rollo? O juntados. No, pues tú sabes, duró un ratillo tumbando todo lo que se me pusiera enfrente. Ni modo que no. Pues sí, güey. Es que me la aplicaron, carnal. Me agarraron pedo, me plantaron otro chamaco, homie. Ay, pero eso. El primero está bueno, el segundo ya es un tío. Délele un premio. Qué estúpido es. Me va, los premios. Délele dos premios. No, uno no. Dos. ¿Por qué uno? Uno por idiota y el otro por si se le pierde. Dale tres, el otro por estúpido. No te mía nada más. Mi copa, el feo. Lo iban a operar. ¿Otra de ahora de qué? Del cerebro. O la jarocha. De la pata. No, no, no. Le iban a poner pies. No, no. Le iban a hacer una operación del apéndiz. ¿Del pie? Ya ves que se te revienta eso y te mueres, ¿no? Te mueres. Cuidado. ¡Ay, Dios! Pero iba en la camilla, iba el feo temblando y muy nervioso. Y el enfermero que lo llevaba le dijo, señor, pero pues ¿por qué tiembla tanto? Tranquilo. Y dice el feo, es que escuché a la enfermera decir que la operación del apéndiz, pues que es muy sencilla, ¿verdad? Y que no había que estar nervioso y que todo iba a salir bien, eso dijo la enfermera. Dijo, pues sí, señor, usted es tranquilo, la enfermera tiene razón, se puede tranquilizarse, pero ¿por qué tiembla? No, pues es que se lo estaba diciendo al doctor cirujano. Espérame. Pues ni modo, ¿verdad? La operación. Ya nada más. O sea, es que era su primera operación del doctor. Ah, con instructivo. Nada más eso. It's ok. Una bien. Esos van una... Ya sabes. Una debajo del... Debajo de la... Está bien. ¿De dónde? Oh, pues. Es lo que hay, cachillo, cachillo. No hay más. Bienvenido al sistema automadreado del bueno, la mala y el feo. Para escuchar la enchufada del bueno, la mala y el feo, oprima el uno. Para aceptar un viaje para dos con todo pagado a Cancún, oprima el dos. Felicidades. Usted oprimió el dos, pero no importa porque no existe el viaje, solo tenemos la enchufada. Manténgase en la línea para escuchar su premio. Tenemos la enchufada. Vamos a marcarle. Este vato... Oye, gracias a la gente que nos manda mensajes en redes sociales. Yes, sir. Arroba, bueno, mala feo, estamos en las personales, síguenos. Yo estoy como arroba Raúl, el pelón, Raúl, el pelón. Ahí estoy, ¿eh? Ahí me encuentras en TikTok, bajo arroba Carla Medrano, oficial. El feo Andrés en todas las redes sociales, arroba el feo Andrés. Este vato sigue a puras nalgonas en el Instagram. Muy chiquilla. Es muy feo. Vamos a decirle. Así como tú comprenderás, Raúl. No, yo sigo a locutores. Y vatos, mamacolores. ¿Con el Chaka? Sí, sí. Hola, Chaka. Oye, yo he visto que a ti te encanta el Instagram, ¿verdad? Ah, ch***, ¿quién habla? Soy yo, me llamo Pablito. Pablito. Sí, veo que sigues a puras mujeres, así a muchas, muchas mujeres en el Instagram. Pura morreta, sabrosa. Y también veo que les comentas y les das corazoncitos y todo. La mayoría de las mujeres que sigues son mis amigas. Chaka. ¿Y eso qué tiene que ver? Que me gustaría que me siguieras. No, cálmate, yo no le hago al barrio. Pero yo sí. No, 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 sácatela, j***, déjame, me viene llamando. Chaka, sí. Este vato. ¿Te sale muy bien, güey? No, ¿qué tiene? Te sale muy bien, güey. Me gusta cómo le hace. El feo se emociona, güey. Te mira con ojos de amor ya. Esa actuación. Sí, te sale muy bien. ¿Y por qué te mueres? Bueno. Hola, Chaka, soy yo, Pablito. Creo que se nos cortó la llamada. No, no, yo te colgué. Deja de estar, ch***, se está marcando ese número. Yo no le hago al c***, camarada. Chaka, sígueme, por favor. Subo fotos bichis también, Chaka. No le parece ni idea. Ya sé, ya sé, ya sé. Le voy a decir que tengo OnlyFans. Ay, Dios. Está popular, OnlyFans. Dinero, eh. Hay mucha rana, güey. Pobre la mía. ¿No hace millonario? OnlyFans. ¿Qué ch*** quieres? Ya te dije que no me andes marcando. Sígueme en Instagram, Chaka. Es más, te voy a mandar un mensaje privado solo para ti, Vichy. No, 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 no. Creo que se vea el diablo, Dios de Jesús. Yo no le hago eso. Y si me haces el friend request, lo puedo postear que el Chaka de Michoacán me sigue. No, no, no. Si te marques, por favor. Hasta te hice una canción, mira. Chaka, Chaka, Chaka. Chaka, Chaka, Chaka de Michoacán. Borrate. Chaka, Chaka, Chaka de Michoacán. Chaka, Chaka de Michoacán. Qué buen compositores eres, loco. Chaka, Chaka, Chaka de Michoacán. No sé por qué me nació en el momento. Regístrala, sí. Te quedo muy bien, ¿eh? Solo quiero aclarar que es mera actuación. La última vez que hice una enchufada similar, salgo del estudio y había 20 vatos esperando. Y se viste en el hotel, está bien. Este es el podcast del bueno, la mala y el peón. Vamos a recibir con lo último en deportes directamente desde la ciudad espacial en Houston, Texas. Ahí tenemos a mi compita, Quique Deportes. Quique Deportes. ¿Cómo estás, Quique? Quique. Muy bien, Carlita, ¿y tú cómo estás? Estamos bien contentos de escucharte. Especialmente porque el ex de Galilea Montijo supuestamente podría ser el nuevo director técnico de la Selección México. Ay, Carlita, te me fuiste muy adelante, como dicen, pero es posible por los deseos que él tiene, ¿no? No que lo vaya a hacer, pero de que lo tiene en la mente, lo tiene en la mente. Eso sí, es lo que sí te podemos garantizar. De que ayer dio unas declaraciones con Temo, que ya sabes, ¿no? Él es así como muy cercano a los periodistas y le empezaron a preguntar si iba a seguir dentro del gobierno del estado y que iba a ir a por la grande, ¿no? Y dijo, no, yo ya, si no lo logro, voy a intentarlo, pero si no lo logro, pues me regreso al fútbol. Y dejó ver que quería regresar a ser director técnico, quizás en la Selección. ¿Tú cómo lo ves, Quique? ¿Si le hará el vato como director técnico? Permíteme, vamos a aclarar este chisme. Escuchamos declaraciones del mismísimo Cuauhtémoc cuando le preguntaron qué onda. ¿Vas a querer o no? ¿Si te dan permiso o no? ¿Vas a seguir en la política o qué show? Si me dicen que sí, pues adelante. Y si me dicen que no, me regreso al fútbol. Como te digo, yo no me caso. Yo no soy de esos políticos que ya quieren otro hueso y otro y otro, ¿no? Si se da, qué bueno. Y si no, me regreso, como siempre he dicho, a ser entrenador de algún equipo de aquí de México. ¿Y hubo? Este, me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la Selección. ¿Qué era? Yo no, yo no soy, este, le voy a decir, como decimos en el fútbol, hambriado de buscar otros puestos. Si se da, qué bueno. Señoras y señores, se le va a dar. Se abre, Quique, la posibilidad es el plan B de Cuauhtémoc. Obviamente plan A, seguir con su huesillo ahí en la política. A lo mejor hasta presidente del país, güey. Papi. Uno nunca sabe. Ronald Reagan, en Estados Unidos, él era actor. Claro. Y mira, acabó de presidente de Estados Unidos. Y a Cuauhtémoc lo quiere todo el mundo, güey, ahí en México. No podemos negar que Cuauhtémoc empezó muy bien como alcalde, primero de ahí en Cuernavaca. Y así, logró ser ahora gobernador. Gobernador. Nunca sabe. Todo puede pasar en México, ¿no? Todo puede pasar. Y el vato tiene mucha carisma, tiene carisma, la gente lo quiere. A lo mejor sí. Yo creo que es más fácil lo otro que hay que ser técnico de la Selección, ¿eh? No, no, no lo ves para que califique, ¿no te gustaría? No, es que nunca ha dirigido, Carlita. Nunca lo hemos visto dirigir en ningún equipo. Lo vimos jugar muy bien. Está muy fuerte el saltazo, ¿no? ¿Qué tal si él da el cambio a ver en la dirección? Mira, puede ser, pudo haber sido un gran jugador, igualito que como le pasó a Hugo Sánchez, que estuvo respaldado. Pero de eso a ser técnico, con sistemas tácticos, quienes son llamados, quienes no. Eso es otra cosa, manejo de grupo. No lo ves. No lo vimos dirigir en la política que dirigir en el fútbol, ¿no? Sí, tiene carácter, Kike, no le des en tanta... Yo no veo tanto juego en Cautemo, ¿qué? Obviamente, Kike, ahorita trae dos años más que tiene que dirigir ahí en Morelos. Cautemolandia. La traes acá adelante del estado, en Cautemolandia. Cautemolandia. Pero como técnico, nunca lo hemos visto dirigir. Lo vimos jugar hasta los 43 años como jugadores lusos en diferentes equipos, hasta de segunda división. Pero nunca lo hemos visto dirigir. Y eso es importante también. Es decir, ¿dónde quedan esos técnicos que han dirigido durante 20 años seguidos y que han tenido éxitos y que no podrían ser tomados en cuenta, ¿no? Más que Cautemolandia porque dijo que quiere. Pero de eso... O sea, yo siento que hay una gran diferencia. No sé qué opinas, perdón. La verdad, yo lo veo complicado. Mira, a mí me encantaría que fuera parte de... Obviamente, primero de un equipo que dirigiera... No, no, directamente a la selección, güey. No, no, güey, no puedes. Brincos buenos son los que se dan, güey. ¿Cómo se va a dar? Ahí es donde se rompen géneros, güey. Tienes que aprender a caminar antes de correr, güey. Todos quieren hacerlo. Ya no hay tiempo. La vida pasa muy rápido. Habla que se está muriendo el feo. Quiere verlo antes de que se muera. No, es que el feo como ya tiene un... Ya tiene un pie así en el lo feíto. ¿El qué? ¿Cómo? El loíto. Ay, ¿cómo dicen eso? Quique. Sí. Acláranos este... Esta escándala. ¿De qué? Escándala, muchachas. ¿Pasó? Escándala. Un peruano... Está jugando en chivas rayadas del Guadalajara. Ay, ¿qué tiene? Un peruano en chivas... De padre peruano. Pero nació en México, ¿no? Carla. Él nació en México. Carla, juega para la selección nacional de Perú. Pues porque no le invitaron a la otra. Santiago Ormeño juega y representa... Y tiene pasaporte peruano, señor. ¿Qué hace un peruano en chivas rayadas del Guadalajara? No, que puro mexicano y que no sé qué. ¿Qué onda, Quique? A ver, platícame. Pues es que... Mira, es la misma situación de muchos mexicanos que juegan en chivas. Ajá. O sea, tienen pasaporte americano que están haciendo en chivas, ¿no? Pero nacieron en México, pues. Pero no representan otras selecciones, Quique. Bueno, se ha pasado, ¿no? Este sí representa la selección de Perú. Eso no me gustó. Eso no me gustó. Incluso hasta Sendejas pudo haber jugado más tiempo en chivas, ¿no? Y ahora está en América y todo. O sea, sí se da esto. Ahora, por ley, él es un mexicano. Bueno, ahora, le dieron chance de irse a Perú porque el problema que hubo con Tata Martino de que le dijo, no te voy a llamar. Lo mismo con Sendejas que se perdió. Sendejas, ya ves que ya le dijo si es la selección de Estados Unidos. O lo que pudo haber pasado con Marcelo Flores también, que no son mexicanos, entre comillas, y que pudo haber jugado con Canadá o en Inglaterra. Es lo mismo, ¿no? Pero mientras el pasaporte te indica que lo eres y aparte... Sí, Quique, pero está jugando también para Perú, mijo. Sí, eso sí tuvo que hacerlo. Eso no me gustó a mí. Tuvo que hacerlo porque él quería jugar en la selección. Ahora, obviamente, te voy a decir una cosa. Actualmente, como está el fútbol, Chivas es uno de los pocos equipos que viven con esta regla que tiene interna. Para unos, que es romanticismo. Otros, es su filosofía, lo que tú quieras. Y lo puedo entender muy bien. Y para otros, es discriminación, Quique. Para el mundo moderno, es discriminación. ¿Qué lo sabe alguien de una vez para que no haya tanto pedo? Imagínate un trabajo donde digan, no, aquí puro gringo, aquí puro güero. Pues es como... ¿Cómo ustedes lo verían? Oh, güey, demanda. Bueno, aquí en Estados Unidos no pudo Chivas USA, pero ¿cómo lo vería a otra gente? O sea... Muy mal gusto. Ajá, pero una bolita de puros mexicanos. Pero no es discriminación, no es discriminación. Claro que sí. Es en una tradición. No. Pero una tradición ya muy antigua y muy fea. Sí, o sea, tiene su filosofía en México en ese sentido, pero sí, obviamente hay que reconocerlo, ¿no? Si lo vieras a nivel de Estados Unidos y menos en este país, y bien lo dices, pero imagínate que diga el Galaxy, aquí puro de Los Ángeles. No, aquí puro güero. Puro güero. Aquí no tenemos... No, no nos vamos a llamar los patriotas de Los Ángeles. No, güey, o sea... O bueno, de Inglaterra, ¿no? Que también pudiera... O sea, no se puede. Y Chivas, pues, mantiene esta filosofía. Que lo saquen para que no haya tanto pedo ya. Pero sí, lo podemos saber ya en Inglaterra de Jades. Pobre chavo, güey. Yo hago decisiones rápidas. Está como la India María, ni de aquí ni de allá, el pobre, ¿dónde quepo? ¿Dónde voy? Que no juegue para la selección de Perú, juegue para México. Y se lo digo, entonces, ¿para qué está haciendo Hierro ahí como director deportivo de Chivas? Hay muchos extranjeros dirigiendo en Chivas, ¿no? Sí. Deberían extenderlo también al director técnico. Que, por cierto, Pablo no quiere ya a Ormeño. Dice que no le encuentra espacio a este delantero. ¿Quién dijo? Que hay que decirlo, ¿no? Que brilló con el cuadro de Puebla. Ahí le fue muy bien. Y por eso se ganó un espacio para estar en la selección de Perú. Pero actualmente, bueno, pues, está buscando. Ya notó goles también en pretemporada con Chivas. Y, bueno, pues, espera que Ormeño finalmente encuentre este ritmo al fútbol y que le den esa oportunidad. ¡Uy, ya notó, ya notó! Ah, pues, que lo dejen mejor, ¿no? Que lo dejen. Es que ya hizo goles. Ya hizo goles en pretemporada. Pero, pues, bueno, ahora están buscando que mantenga este seguimiento, ¿no? ¿Eres bipolar feo o qué? ¿Por qué? ¡Que lo corran, que lo corran! Pues, sí, yo es que soy de decisiones rápidas. ¡Que lo dejen, que lo dejen! Me queda muy poca vida, güey. ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! Oye, Kiki, y hablando de la Liga MX, el día de hoy sigue la Liga MX con un partido también. Que, bueno, este partido, ¿qué onda? ¿Es el que se debía o qué onda, Kiki? A ver. Es que este es increíble lo que pasó con este juego de la jornada 1 entre el Atlas y Mazatlán. Que tuvo que ver con las situaciones de violencia que se dio durante el fin de semana. No fue esto, sino porque la cancha del Jalisco no estaba lista. Dicen que estaba hecho a un potrero. No estaba lista para... Pero es increíble que tuvieron tres meses para tenerla lista. Y cuando llega el momento de que va a arrancar, no, pues no, no, no le echaron agua. ¡Ándale! Se nos echaron agua. Y pues no, no se pudo jugar. Y finalmente hoy, increíblemente también, como es posible que una cancha la tienes lista en una semana. Pero ya está lista y estarán jugando Edadlas en contra de Mazatlán. Es un partido que estará llevándose a cabo hoy y mañana. Continúa ya lo que es la jornada número 2 del fútbol mexicano. Con duelos como el Atlético de San Luis contra Chivas. Se estará jugando Puebla contra Querétaro. Y el sábado Cruz Azul contra Monterrey. Toluca América, que es un buen partido. Juárez contra Tijuana. Y Santos en contra de Pumas. Además de Tigres contra Pachuca. Y el lunes estarán jugando León en contra Necaxa. Así se vendrá la jornada número 2. Y bueno, pues con este partido todavía pendiente de la jornada número 1. Pero ahí que se vayan equilibrando, ¿no? Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Oye, pues hay que estar muy al pendiente. Quique, ¿dónde la banda te puede seguir en redes sociales, porfa? Estamos en Enrique Deportes, en Instagram. Y estamos en TikTok también. Estamos como Enrique Deportes, en Facebook. En todos lados estamos. Y pues aquí estamos, muchachos, ya saben. Para que te miren la cara de alienígena. De lo que quieran. Ahí estoy, ahí estoy. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peón. Este es un podcast que publicamos todos los días. Así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como Arroba Raúl El Pelón. Raúl El Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Medrano con dos dos. El Feo Andrés y Arroba El Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!